Bu, 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 buenísimas, buenas, tengan sus mercesitos lindos. A Sherita Viajera reportándose desde un lugar hermosísimo. Les doy la bienvenida a la Reserva Natural Soñarte en Córdoba, Quindío. Un lugar de ensueño que, como pueden ver, tiene muchas construcciones en Guadua y un montón de sorpresas que les voy a ir contando. Esto es un recorrido en bombas, aquí a la derecha la cocina donde ocurre la magia de los desayunos. Esto es una casa evidentemente viejita, es una finca con más de 100 años de tradición cafetera que lentamente ha ido cambiando sus procesos por cositas más sustentables y cheverongas. Además, tienen hospedaje, mírenme esta belleza de habitaciones con esa ventanita de allá que parece un cuadrito, me encanta, súper comodita y diferentes tipos de acomodación. Pronto estaremos subiendo un blog más completo hablando sobre todo lo que hay para hacer en esta reserva. Subamos estas escaleritas porque aquí hay una sorpresiva. Este lugar es una terraza que es para avistamiento de aves 360 grados. Además, es un lugar apto para reuniones pequeñas, cositas sabrosas, capacitaciones, para hablar de turismo, de sostenibilidad, entre otras cosas. Obviamente, al ser una finca cafetera, tiene el espacio para sus procesos, que es este edificio que tenemos acá al frente. Es donde llega toda la cosecha del café, lo meten a este espacio, se despulpa, se pone a secar, entre otras. Es un lugar lleno de pellitos, hay unos pellitos súper lindos y además, pues, como pueden ver, hacia el lado de allá hay más o menos 60 hectáreas de bosque que está en regeneración. Y eso, ¿qué quiere decir? Que hay un montón de bichitos para ver. Una de las dueñas es pajarera, patico. Acá pueden ver donde cae toda la cascarita del café, que no me acuerdo cómo se llama. Y con ustedes las plantas de bore, que son súper importantes en este lugar porque son la base alimenticia para varios de los bichitos que hay aquí y además se encargan de limpiar el agua y hacer el proceso de biodigestión. Y ahora, uno de mis lugares favoritos, que es el laguito. Acá vienen los cormoranes a pescar, se la parchan sabroso. Y esa construcción que ven allá es el jacuzzi. Uno puede llegar después de pajarear a burbujearse ricamente, a sentarse acá a ver las estrellas. Y este es uno de los ejemplos de hospedaje familiar, que es una cabaña con capacidad para 8, 10 o máximo 12 personas. También súper comodita, deliciosísima, con una cocinita equipada, pequeñita, para prepararse un café, para hacerse algo rico, un tentempié de medianoche. Y pues, como pueden ver, construcción en Guadua maravillosísima. Nuestra anfitriona, patico. Hola, patico. Di hola. Y Pedrito por este lado. Hasta acá este pequeñísimo, pero sabroso recorrido de las instalaciones principales de la Reserva Natural Soñarte. Espero que les haya gustado este espacio y sobre todo, que vengan a conocer estos espacios, que vengan a tomarse un cafecito, pasarla bien sabroso. Y nos veremos en la siguiente Choco Aventura. ¡Gracias!